Hola soy Carles de Tecnoaddicts y un día más un vídeo más. Hoy vamos a seguir con un jueguecito nuevo y es muy similar al que os mostré la semana pasada del Racing in Car, pero en versión Moto. Se llama Moto Racer 3D o 3D. Pulsamos en él y se pone en horizontal. Aquí nos dice que si queremos evaluar el juego, etc. Elegid lo que queráis, está en inglés. Yo voy a decirle Not Now porque a lo mejor lo evalúa luego. Muy bien. Aquí arriba tenemos una opción que nos permite utilizar la moto de forma automática o manual. Aquí tenéis Left and Right Arrows, que significa que nos salen unas flechitas para poder manejarlo. Yo voy a utilizarlo en Tilted Mode, que es automático. Le digo OK, le digo Play y aquí tenemos varias motocicletas. Solo una, que es la que hemos visto al principio, es esta, nos permitirá usarla, ya que las siguientes, que están muy chulas, pues tendremos que conseguir más puntos, etc. O pagar, para conseguir liberarlas. Utilizamos esta, que es de coste cero, y aquí nos da la opción de utilizar una carretera de doble sentido o de un sentido. La de doble sentido, pues tenemos que hacer puntos o pagar por ella. Aquí le damos a AUNLE y vamos a empezar con la partida. Cuando estemos preparados o preparados, pues pulsamos sobre la pantalla y iniciamos la partida. Aquí en la derecha el botón de gas de acelerar. Cuidado con estos turnos. Y con los, y con, también con esto que sale de los laterales. Aquí tenemos la parte del botón de gas. Aquí tenemos la parte del botón de gas. Aquí tenemos la parte del botón de gas. Las vallas, esas de que no están en el botón de gas de acelerar. Hay mucha cantidad de gas de acelerar porque no las podéis pegar. Me la he pegado contra los conos otra vez. Vamos a darle a salir y vamos a probar con el modo manual, para que lo veáis también. Seleccionamos esta opción y le decimos OK. Le damos a Play. Seleccionamos la moto predeterminada. Solo una dirección, AUNLE. Y le damos a A. Bueno, espero que os haya gustado. Es un jueguecillo bastante simple, pero bastante entretenido. Y no olvidéis los cuatro mandamientos de Tecnoadictos, que es darle like al botón si os ha gustado. Pulsar el botón rojo para suscribiros a mi canal. Compartir con vuestras amistades y redes sociales este vídeo. Si veis publicidad, pues le dais, la veis o bien pulsáis sobre ella y así me ayudáis a financiarlo. Y bueno, a lo largo de la semana iremos viendo más vídeos. Espero que os haya gustado y hasta la próxima chicas y chicos de Tecnoadictos. Adiós.